Vivo a media luna desde que empecé a querer Ardo cada noche como flama de quinquen Y me siento un extraño en extinción No me queda más remedio que esperar Vi que no me amas cuando te he cuidado bien Polvo de tus días fue lo que dejaste ayer Me desprenderé tu nombre sin llorar No me queda más remedio que soñar Habría que matarme, tendrían que matarme Para arrebatarme el blues Mi dolido corazón se refugia en su calor Mi único consuelo de vivir Habría que matarme, tendrían que matarme Para arrebatarme el blues Mi dolido corazón se refugia en su calor Mi único consuelo de vivir No me falta hasta la noche Me lo hampiéndo en su calor Complejar, luego me queda más vendido Es el grito del mundo Vivo a media luna desde que empecé a querer Ardo cada noche como flama de Quique Y me siento un extraño en extinción No me queda más remedio que esperar Habrían que matarme, tendrían que matarme Para arrebatarme el blues Mi dolido corazón se refugia en su calor Mi único consuelo de vivir Habrían que matarme, tendrían que matarme Para arrebatarme el blues Mi dolido corazón se refugia en su calor Mi único consuelo de vivir Mi único consuelo de vivir